Pero, no se puede hacer desfiles ya de... Sí, 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 la trebuje. Pero no, es que no entiendo por qué, porque dije desfile, Caro y Jime dicen sí, y DJ dice no, yo no desfilo. Salió corriendo. Pero no entiendo, ¿hay algún problema con desfilar? Que desfilen Caro y Jime, ¿qué puede ser el problema? Pero por qué vos, no, no entiendo. Pero que desfilen Jime, a ella le sale. Y a vos que no te sale, como que yo diga, a mí no me sale hablar frente a la cámara. Para que a vos te sale. ¿Cuántos años ha sido modelo y ha desfilado? Fui muy mala modelo, lo he reconocido públicamente. ¿Cuál es el problema? Ah, pero yo también soy un mal jugador de fútbol, le he jugado al fútbol y sigo jugando al fútbol, por ahí me prendo. En pasarelas pisaba huevos. Pero acá no hay ninguna pasarela, acá no está pasarela, está Donofrio. Al contrario, es un escenario gigante. Desfilan tres de las mujeres más lindas de la Argentina. ¡Vamos, Verso! ¿Pero qué hay? ¡Vamos, Guille! Esa sos vos, esa sos vos. Pero perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algún tema con que la mujer... No, no es con ninguna mujer, es más, quiero ver a las chicas que se mueren de ganas acá por desfilaje. No, pero ¿por qué no vos también? Porque yo puedo elegir, puedo elegir no. ¡No! Se plantea en todos los programas el tema de la elección. ¿Puedo elegir esto? ¿Puedo elegir lo otro? Como yo le diga, fui de mañana, ¿puedo elegir, qué sé yo, no venir? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo elegir hablar con el micrófono acá adentro y decir, ¡Oh, la cárcel y la mota! ¡No! No, bueno, pero... ¿Me entienden? ¿Eh? Sí, no, no, totalmente. Pero digo, bueno, pero... La mujer hoy... No estoy pidiendo que haga trapecio, que se suba allá a una... Como están los muchachos allá con los seguidores. Estoy pidiendo algo que lo ha hecho. ¿Qué? Desfilan, se paran ahí atrás las tres y salen las tres juntas, no individuales. ¿Cómo? ¿Qué te haga Roy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? Pero estoy pidiendo algo raro, una locura, que no hay desfiles. ¿No existen más los desfiles en la Argentina, en el mundo? Todos juntos. No sé. Sí, sí. Se te está complicando. Pero no puede... Pero no entiendo qué está pasando con el programa, porque no... Está bien... Pero qué tremendo. Ni agarra el micrófono. La mujer hoy puede elegir mucho más. Y yo tengo la suerte, a todos se los digo, de tener un hombre que me deja elegir. Vamos, Marcelo. Lo que hacer y lo que no hacer. Pero no estamos planteando un tema occistencial. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte. Hoy no vino. Así que él me respeta. Sí, pero está bien. Pero está bien. ¿Cuál es el problema de desfilar? Las tres. Ya está. Te estoy haciendo dejar quedar súper... ¿Qué te pasa? Hoy es el jefe. Después dicen que nos peleamos. Dale, amor. No, no nos peleamos. No le pedimos. Pero no entiendo. Conduce. Pero por qué anda a conducir. Tenés que meter tres parejas. Pero usted ve algo acá, por qué no pueden desfilar las tres, Ángel. ¿Ve algo atrás de esto o no? No, no. A mí me encantaría que desfile. Pero te está odiando de una manera Guillermina. Porque la Benicia... ¿Y usted por qué le parece? A mí me encantaría que desfile. ¡Vamos, Guille! ¡Las tres! ¡Las tres! Pero salen las tres y bajan las tres. Sí, sí, sí. ¡Defilamos con ella! Tomá la de la mano. ¡Que vienen los dos juntos! No se entiende. Bueno, señores, vamos a presentar. Es tremendo. El tema del desfile mete una bomba. Tremendo. Ya la tenés. Además, es modelo profesional. Es modelo profesional, Guillermina Valdez. Internacional. Bueno, basta, amor. Me dice, qué sé yo. Pero te reís, Marcelo. Me hace. Ya la convenc... No se entiende. No se entiende.